si vamos 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 en mi video el 6 no te permite elegir pantalla si pero te pone te complica mucho yo prefiero el 5 me da problemas para grabar yo tambien uso el 5 fuck culea me lagué ee nuestro roma no me voy a ir a esta hueá de todo caso ah me dañaron si te dañaron te dañaron Hay una que ver que igual hice ahora weon A la wea Has sido baneado en este servidor Fox te echaron en tu propio server weon A la wea weon No weon si me mande una caga en el PC weon Que te hiciste? Una wea de activacion de... No me ganian weon, que mierda Bueno ya queda en la ultima partida asi que... La wea es la weon weon Tengo la pantalla a ploma weon No importa aguanta nomas, no se rio el server weon Ya no lo cierro Por ultimo cierra el soldat tuyo, pero no se rio el del server No po weon si no voy a cerrar nada weon Pero igual cierras el del soldat tuyo Haceme caso Ahi me, ahi me... me aparecio weon parece Un saludo al vasote Vamos, vamos Oye Felipe di a algo weon Puta no me... Me dejaba mi propio server weon Esto es... Esto es... Esto es epic fail weon Que no deje todo tu propio server weon Un epic fail Ah, mierda Alo? Que onda? Buena, buena Afro malo Retirate Vamos, vamos La luna 1 Un... 2 4 Nah me cago Max Voy a echar al Stargame ¿Puedo echarlo? Es terrible picado Sí ¿Por cuánto tiempo? ¿Puedo ir desvaneando? 999 minutos Qué mala onda, güey ¿Por qué no lo aliaron, güey? ¿Qué lo che? El Deadman Qué mala onda, güey Ya, el Deadman lo voy a dejar por 10 minutos Ahí quedó Necromancia, Girochiro y Philip Los guáres que hay en casa Los guáres del foro Los guáres infiltrados ¿Qué arma elegí? Ah, el escopeta bien Vamos, vamos, vamos Bien, güey, toma ¿Cómo te banean, güey? ¿Te pudiste desvanear? Sí, güey No, es que mira, me tiró un error La juego Por eso yo cacho que me banearon, güey A mí me pasó lo mismo Estás matando acá Epic fail Epic fail, Fox no puede entrar a su propio partida Toma, te morí 60 segundos, güey 60 segundos ¡Qué tu madre! ¡Aaah! Oye, se le acaba de igual, güey Después de visualizar ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, güey, ¿cuándo la voy a subir? Al tiro Buena, buena Vamos, vamos Un saludo para el tiro, aquí un emo Un saludo para Bardo, güey Que era un cagón Ay, 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 ay Uy, se nos confesó ya Un saludo para Guatara.Abi Oh, me, Felipe, me... Me ha reventado Un saludo a la fea, mi gusto Chó Oye no como dicen en el Cuestión de Bardos la belleza es Amplia Un saludo a mí Acá está en cana Y ahí llegan 5 4, 3 Mamá está presa Mamá está otra 0 Gane Ya Dejamos la partida Hasta acá Y voy a mostrar a la gente que estuvo conectada en el server TeamSpeak. Ahi esta Hiroshiro, Phillip, Fox Count, bueno yo, Necromancia y Ovilion. Y Yoyo que esta muteado, no se porque. Pero... ¿Puedes decir algo? Dilo. Vamos a tener la música, si. Y ahora si, dilo. Ah, y buena Vita Ragnarok. Ah, y buena Vita Ragnarok, güey. Ya, ya, ya. Phillip, ¿tienes algunas palabras que estoy diciendo antes de... despedir el video? Que te bichuleen. Antes que te bichuleen. Que te guste así. Así de ancho y así de mordo, güey. ¿Tienes algo que decir? Recuerden si hay un tutorial de cómo dejar la paja, güey. Ahi, voy a incluir en los comentarios ahí... ...el tutorial que alguien subió de cómo dejar la paja, güey. Oye, yo quiero decir algo. ¿Qué onda? Cuidan a mi canal, güeyon. Bardock. Spam, spam, spam. Spam. Buen. Bueno. Un saludo para todos... ...tambuele la rajabu. Ya. Un saludo a los cabros aquí, del foro de Bardock. ...los jugosos del Team Speak. Y ahí que la gente se anima a jugar solo Puta, es un juego super ocioso Y entrete así Y pa putear un rato Soy harto Eso Super entrete Y pucha, no sé Que entren mujeres Que entren mujeres Por favor, que aquí mariconean mucho Concha su madre, por favor, entren mujeres Al menos una, porque sabés que mariconean Tanto, concha su madre ¿Estás esperado este güey ya? Escuchara tu boludo el agua No importa mi boludo, no ve mi canal de YouTube No ve mi canal de YouTube Y no vas a ver que tengo acá en el de YouTube Ya Vamos a dejar hasta acá En una, no sé, próxima entrega No sé Y nos veremos en otra jugada extraña Adiós De pie a secular Chau Adiós Chau, chau